Hola, buenas tardes. Yo soy Cianya Roldán. Tengo 31 años de edad. Nací en los Estados Unidos, pero he vivido toda mi vida en México. Soy mexicana y como muchas y cientos de mujeres en México estoy en busca de la justicia. Me he quedado sin justicia, me he quedado en un mundo y en un estado donde existe la corrupción y la protección a los familiares de los grupos políticos. El 12 de septiembre del año pasado, quien era mi novio, este asesor político de Guanajuato, me privó de mi libertad, quebró una botella de vidrio por la mitad y me cortó la pierna izquierda. Cerca de una arteria logró desprender un cacho de mi carne de mi pierna izquierda y él intentaba que yo me desangrara. Poco a poco iba saliendo cientos y cientos de sangre. Yo en un estado crítico de vulnerabilidad no podía pensar cómo escapar de ahí. Busqué las puertas, todas las puertas estaban cerradas. Traté de escalar una puerta en un patio, pero no se podía. Gritaba auxilio y era la madrugada, él me amenazaba, yo no podía salir. Fue un, híjole, no sé cómo explicarlo porque creo que no hay palabras para poder explicar cómo es que te están matando. Simplemente él buscaba que yo me desangrara y en todos los pasillos de toda esa casa había cientos de sangre y yo no podía escapar. Logré salir de la puerta porque empecé a tomar una fotografía y aún así tuve que caminar 100 metros sin ayuda de nadie. Él no me prestó ayuda, él tenía su carro afuera, él podía hablar por teléfono, él podía llamar a algún vecino, pero no lo hizo porque él quería que yo me desangrara. Finalmente logró hablar al 911 porque él me amenazaba en que yo le marcara a uno de sus amigos, pero yo no lo hice. Yo marqué al 911 y se grabaron cuatro minutos desde mi dispositivo móvil y ahora resulta que Seguridad Ciudadana en la capital de Guanajuato no tiene los registros de voz de él, por lo cual mi caso está siendo tipificado como violencia familiar y como lesiones cuando en realidad viví una tentativa de feminicidio. Es increíble cómo la violencia feminicida está a la vuelta de la esquina, está con tus compañeros de trabajo, está con algún vecino. A esta persona yo la conocí trabajando en el gobierno del estado de Guanajuato y se volvió una persona cercana a mí, conocía mis vulnerabilidades, me analizó durante dos años hasta que finalmente decidió, porque yo ya iba a terminar la relación, decidió que quería matarme. Ustedes me iban a encontrar tirada y no me iban a encontrar en algún otro lugar simplemente más bien. Pero yo le pido a las autoridades de Guanajuato, a los jueces, que no hagan negocios familiares, que juzguen con perspectiva de género, porque esto no es violencia familiar, tampoco son lesiones y mucho menos es un accidente. Autoridades, por favor, no dejen en libertad a estos agresores, porque ellos solo mejoran sus técnicas para matar. Yo logré escapar, pero la siguiente, la siguiente no va a sobrevivir y la siguiente va a ser una víctima mujer asesinada. Pongan atención, en Guanajuato la vida no vale nada. En Guanajuato sí nos matan a las mujeres. Ahora, estoy fuera de mi país por temor, no estoy en México y temo que a mi familia le suceda algo. Por favor, ayúdenme a hacer esto fuerte, no por mí, sino por muchas mujeres a las cuales no nos hacen justicia porque los jueces no quieren juzgar con perspectiva de género y no quieren arrestarlos. Mi juez ha dicho que este 26 de septiembre llevaremos la audiencia inicial. Después de un año y tanto trabajo que yo sola he hecho, en Guanajuato nadie me ha ayudado. Me he acercado a todas las instituciones y no me han ayudado en Guanajuato. Tuve que acercarme a la Presidencia de México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Senado, al Consulado. Y es así como al menos por ahora logramos la tipificación como lesiones, como autor material doloso. Yo les pido, por favor, que todas las mujeres nos unamos y que en Guanajuato se escuche. Y se escuche fuerte que sí habemos víctimas de violencia feminicida y que no es violencia familiar y tampoco fue un accidente.